¡Bienvenidos al gran concierto de Camila! ¡El show más esperado de todos los tiempos! Camila baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock Un saltito y un pasito despacito ya te vero Una vuelta y una mueca, yo camino, yo me muevo No paro de dar vueltas y doy palmas con las manos Con los pies voy al revés Ahora grito, ahora canto, todos a dar saltos Camila baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock un mar ¡Gracias! Frazón y mueve la cabeza como un rock y mueve la cabeza como un rock e mueve la cabeza como un rock